¡Vamos a tomar una carrera! ¡Noooo! ¡Oigas! ¡Repetilo de la tela de araña, por favor! Tiene mucho zoom. Igual todo lo que diga Juárez hay que subtitularlo. Porque no se escucha. ¿Qué decías de la tela de araña? No te ganes una enemiga. Algo de subtitular. Yo te los hago. Dale. No ve despacio la cámara porque viste que si no es para gente se marea. Toma. Me ofendi. Tiene mucho zoom, viste.